Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a preparar una rica receta de pescado con chiles morrones. Vamos a empezar con nuestros pescados ya cortados en fajitas, son 6 filetes de pescado. Le voy a echar sal y pimienta en una olla, le voy a poner aceite en aerosol y vamos a echar todas las filetes acá. Lo vamos a remover y le vamos a echar un cuarto de cebolla morada cortadas en julianitas muy finas. También le voy a poner un chile morrón amarillo, rojo y verde. Lo vamos a cortar también en julianitas y lo vamos a mover también muy despacio porque el pescado es muy suave. Vamos a echarle una calabacita italiana cortadas también como en julianitas o fajitas. Lo vamos a echar y de ahí vamos a echarle 10 aceitunas cortadas en 3. Y de ahí vamos a empezar a hacer nuestra salsita de tomate, que son 2 tomates, 10 ramitas de cilantro, 200 gramos de puré de tomate, ajo y una cucharada de consomé de pollo. Le vamos a echar la salsita acá a nuestros guisos que ya tenemos ya integrados. Y lo vamos a mover muy lento porque no queremos que se nos deshaga tanto el pescado. También le voy a echar una ramita de laurel. Recuerden que el laurel es muy fuerte entonces solo le recomiendo echarle una ramita nada más. Y lo vamos a echar aquí donde está el caldito para que empiece a soltar su sabor. Y lo movemos tantito y ya quedó. Así nos va a quedar nuestro pescado. Recuerden que el pescado no necesita mucho cocimiento, son como 5 a 10 minutos que lo vamos a dejar. Ya que tenemos listo nuestro pescado vamos a empezar a hacer nuestro arroz con zanahoria. Voy a echar en un sartén una taza de arroz, un chorrito de aceite. Lo voy a sofreír muy bien. Ya que esté bien sofrito le voy a poner una rebanadita de cebolla, una cucharada de consomé, una taza de zanahoria rallada, una cucharadita de ajo y sal al gusto. Le voy a poner un litro de agua, ya que esté el litro de agua lo vamos a remover, lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a tapar. Y ya que se haya consumido le sacamos la cebolla, lo removemos con un tenedor, lo tapamos para que se nos siga cociendo más nuestro arroz. Ya lo destapamos, ya nos quedó nuestro arroz listo para servir. Lo pueden acompañar con otro tipo de comida, yo lo estoy acompañando con el pescado que hicimos. Así nos quedó ya servido, espero que les haya gustado mi nueva receta. Los espero en mi nuevo video y espero que les guste. Denle like, compartan.